Buenos días, bienvenidos a Buenos Días Oriente Hoy vamos a tener un gran show, quiero invitar a los presentadores Y bueno, nosotros ya estamos iniciando en este 1 de octubre Muy contentos, muy contentos, porque es el día del niño Vamos a ponernos de pie, acompáñame por favor Vamos a ir a ver a nuestros amigos de Ping Pong, vénganse todos Vénganse, vénganse, les queremos contar algo Y es que pues todo lo que ustedes pueden observar esta mañana acá en el set de Buenos Días Oriente Es gracias a... A Ping Pong, nuestros arreglos con los globos, todos los adornos, las palomitas de maíz Todo eso es gracias a tu tienda de fiestas Ping Pong Quiero llamarle a Ariana que ya pues nos va a decir a qué vamos mi hija, tenga ¿A qué vamos? Vamos a una pequeña pausa comercial, ya volvemos ¡Eso! Este día felicitamos a todos los niños que este mes se inicia el mes del niño Y ahora TVO lo está inaugurando, qué bendición Porque la Biblia nos presenta nuevas oportunidades para bendecir a cada niño y cada niña Y por eso quisimos hacer un presente con nuestra nietecita también en esta mañana Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz Usted tiene que ser un niño bien portado No, usted sabe que mire yo, este, cuando yo estaba chiquito Ajá, este ¿Era chiquito? Era chiquito Oye que yo soy grandotote Ya es grande Ya nadie me quiere ¡Uh! 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 ¡Ay! ¿Cuántos goles has hecho en toda tu vida? No No, no, este... ¿Quieres a tu papá? ¡No! 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 Bueno A continuación vamos a presenciar un show espectacular, ¿verdad? Sí Ok Ariana, la qué? Cortornos Ay, no lo sé Contorsionista, decilo Cortorsionista Eso mi amor, no es lo mismo pero es igual El los presenta Concentración total Poderes del más allá Ahora vean lo que vamos a hacer No había nada más que una camisa Mira Y a continuación Y a continuación A continuación ¡Tarán! Tenemos dos camisas ¡Oh! Soy poeta, tende los pies hasta la jeta ¿Qué? Sí Uva, uva, fresa, fresa, cuando me besa me queda el sabor a fresa ¿Qué? Pan con queso no hay amor sin un beso ¡Oh! Cuando entre las estrellas cuentan las de dos en dos Porque una de ellas hay un beso para vos ¡Oh! 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 Mi madre es una rosa ¡Ah! Mi padre es un clavel ¿Y yo soy un qué es? ¿Un botoncito? Yo soy un botoncito que acaba de nacer ¡Ah! ¿Tenés novia? No, si no Uno, dos, siete ¡Eh! ¡17 novias! ¡17 novias! ¡Sí! ¿Y te acordás del nombre de todas? Dame, dame un consejo ¿Cómo hacés? ¿Y cómo se mata el gusano? ¿Y cómo se mata el gusano? ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, 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 así Muere un gusano 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 Gracias por ver el video.